Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos del 15 al 18. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se apareció a los once y les dijo, Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón.